¿Cómo estás? Bien, José Luis, aquí saludándote con mucho gusto. ¿Cómo va todo? Pues ahí vamos, dándole. Fíjate que acabamos de hablar con Liborio Sánchez, sigue los problemas de pago. ¿Cómo van las cosas con Delfines? Bueno, mija, estoy a punto. De hecho, ahorita estaba ya terminando la respuesta a la controversia que metieron los jugadores. Y digo, todo va... Ahora sí, eso sí va en tiempo y forma. Sabemos que quedamos mal como equipo a la hora de los pagos. ¿Perdón? Sí, ahora te decía, independientemente de todo, tú no eres el dueño del equipo, tú eres un hombre que también seguramente te deben salarios, ¿no, José Luis? No, totalmente. Me deben un poquito más que ellos. Por eso, entonces, ¿cómo van a arreglar las cosas? ¿A quién tienes que acudir para ir por tu salario, por el salario de tus futbolistas, para que esto tenga armonía y para que pueda tener sentido? No, estamos trabajando en eso. De hecho, si Dios quiere, ya pronto liberan al equipo. Y eso a mí me facilita mucho las cosas porque ya se pueden negociar algunas cosas. ¿Qué quiere hacer librar al equipo? ¿Que el SAE ya lo deje libre para que se negocie con cualquier persona? Es correcto. Pueden negociar desde el equipo hasta jugadores, ¿no? Ahora, ¿hay interés de alguna parte, que ya lo sepas, de algún posible dueño? Sí, cómo no. Sí, cómo no. Sí, sí, sí. Ah, bueno. ¿Y esto podría ser que sí mantuviera al equipo en la Liga Ascenso? Digo, la idea es que sí se mantenga, pero bueno. ¿Con otro dueño, José Luis? ¿Qué queremos? Hay algunas sedes que ya se han reportado. Ahora, José Luis, el viernes, buenas tardes, te saluda Luis Castillo. El viernes es la reunión con la Comisión de Controversias. Ahí tú ya vas a llegar, al final tú eres el presidente deportivo o el representante, el que está llevando este caso, ya con una solución, con un planteamiento para los futbolistas. Sí, es correcto, Luis. Digo, la verdad que yo estoy muy contento y muy agradecido, igual que la señora Verónica, del comportamiento que tuvieron los chavos en la cancha, en lo deportivo. Digo, ya cada uno hará su análisis, pero yo estoy contento, finalmente, aunque no satisfecho, pero estoy contento porque a pesar de todas las situaciones, se comportaron a la altura. Hola, José Luis, ¿cuánto es el monto global? No quiero saber individualmente, pero ¿cuánto es el monto de dinero que realmente tiene que existir en este momento para cubrir todas las deudas que tienen internas en el club? Mira, la verdad, prefiero no decir montos. Yo nada más te... Pero si es un montón de dinero, ¿no? Te lo digo abiertamente, nosotros vamos a cumplir, de una forma u otra, se les va a cumplir a todos los jugadores. Es un compromiso. Tú me dices, yo no soy el dueño, pero es mi trabajo. Sí, yo lo sé. Dentro de mi trabajo está el cumplir. ¿Por qué? Porque, pues digo, yo también fui futbolista y se sentía muy feo, ¿no? Eso, ahorita yo les digo de broma que los estamos haciendo ahorrar y es una, digo, finalmente van a recibir su dinero. No, yo te lo decía en el talante de que, pues, también no eres tú el responsable directo. Al no ser el dueño, tú no fuiste el hombre que les... O sea, no eres el hombre que les debe. Pues, estás también en una situación compleja. Tampoco has cobrado tu salario también. Tampoco trabajas gratis, ¿no? Sí, no, el tema acá no es tanto eso. El tema es que yo no... Yo hice el compromiso con ellos. Eso sí lo hice yo. Y ahí es donde es mi compromiso, ¿no? Más que zafarme de la situación, yo, así como hablé con cada uno de ellos y me comprometí, así como ellos se comprometieron, yo creo que es mi deber estar ahí. Digo, obviamente no va a ser ni mi dinero, ni mucho menos, pero gestionar situaciones a favor del equipo, esa sí es mi labor y la quiero cumplir, ¿no? Porque es mi trabajo. Pues, José Luis, lo que decís, aquí estamos como siempre. Muchísimas gracias. Un abrazo, José Luis Malibran, el director deportivo, presidente deportivo del Club Delfines.